Súbame el horario Tráeme el alcohol Súbame el horario, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbame el horario, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me cerraré en las sombras De uno que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Look, people tell me who you're with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I still hear that on the radio I know I said things that I didn't mean I know I left things Always come between and I regret things We were only saints But just because you love them doesn't mean it's meant to be Oh, oh, oh Subame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Subame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Y yo te juro que te quiero y te juro que lo siento Cada día pasa lento, cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás y yo no sé qué estás haciendo Pero mami si me quieres dame poco de tu tiempo, oye Baby, all these drinks don't save me But for now it makes me forget what we have You are my fire The one desirable is When I say I want it that way Subame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Subame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbame la radio